Hola, yo soy Ale y como habíamos quedado la otra vez, estoy en la segunda parte del taller de ácido glicólico. En el video anterior, no sé si ya lo vieron, yo les contaba cómo íbamos a hacer y bueno, ahora ya tengo el producto como les había contado. Acá me vino ni siquiera los abrí, queridos amigos, así que lo vamos a abrir y hoy voy a empezar a colocar en mi cara un 10%. Esto va a ser un tratamiento que va a durar de 1 a 2 meses, dependiendo de los resultados. Y acá tenemos los ácidos. Este es un 20%, lo vamos a aplicar en la segunda semana. Y acá tengo un 10% y un 30%, que como les digo, los tíos ya están viendo ahora para ustedes, que ahora me voy a aplicar el 10%. Yo en este caso no voy a hacer prueba de alergia porque yo ya he aplicado este celular. Ahora sí lo pueden ver ahí. Esta es la solución al 30%. Y acá tenemos al 10%. Antes venía con gotero, ahora nos trae gotero, bueno, vamos a tener que sacar un poquitito, porque vamos a usar muy poco. Entonces, yo ya tengo que ir cara a la barra, no tengo nada, nada en la cara. Y quiero tratar el tema de, no sé si pueden ver ahí, tengo algunas manchas en estas partes, espinillas, tengo arrugas claramente. Esta mancha que está en hipodermis, imagino que solo la va a aclarar. Y bueno, todas estas manchitas que han salido, es la que pienso tratar con el ácido glicólico. Yo tengo una pequeña alergia acá. Y esto sería así. Espero que me dé la memoria en el móvil. Si no, bueno, voy a tener que cortar y subir un segundo video. Esto se va a aplicar, en este caso, porque el fabricante lo recomienda, de 3 a 5 minutos. Entonces yo lo voy a aplicar, lo voy a dejar unos 3-5 minutos y me voy a enjuagar con bastante agua fría. ¿No? Yo voy a usar un pincel abanico, ¿no? Pero voy a tratar de que solo se moje las puntas del pincel, ya que esta parte la tiene de metal y el ácido como el vinagre y el metal no se llevan. Así que solo voy a mojar la puntita del pincel para aplicarlo, ¿ok? Voy a tratar de hacer un poco medida, porque como les digo, no tiene botero. Yo creí que vendría con botero, pero a su vez quería abrirlo en conjunto con ustedes. Y acá yo tengo un bol de vidrio y ahí lo voy a aplicar un poquitito de ácido que es aquí, ¿no? Aunque es apenas... Ahora yo no sé si ustedes van a... Bueno, es muy poquitito porque no voy a necesitar mucho, ustedes ya van a ver. Lo voy a aplicar por estas zonas. Voy a tratar de controlar el tiempo acá frente a ustedes. Ya veo que va a 3 minutos 22. Debería quitarlo a los 6 minutos 22, pero tengo, digamos, de 3 a 5 minutos. La sensación que van a sentir es como que... Un poquitito, apenas un ardorcito. En la zona de los ojos no lo vamos a aplicar. Hay fabricantes que recomiendan un 10% todos los días, pero como yo voy a hacer un tratamiento que voy a ir aumentando, como lo hacen en los spa, no voy a ponerlo todos los días, sino una vez por semana. Tal vez la que viene vamos a ir viendo cómo reacciona la piel. Y la que viene veremos si ponemos un 10% o un 20%. Pero tenemos que ser cuidadosos porque cualquier tratamiento nos puede quemar. Entonces, la idea es tener todo el éxito del tratamiento y que nada más lo pase. Bueno, yo ya acá no tengo ni una solución. Creo que apliqué todo bien por todos lados. Siento como un ligero picor. Sobre todo en esta zona que me interesa. Porque, como yo les decía, espinillos, acá también, siendo un ligero picor. Vamos a dejarlo un ratito. El ácido hílicólico te va a ayudar con manchas. Yo ya lo voy a echar agua al bol con manchas, con arrugas. Y te va a ayudar también a que salgan los espinillos y con las piedras. Te va a provocar un pirín imperceptible que va a mejorar la luminosidad de la piel. Y las manchas, algunas salen, otras no. Las empoderme, como hablábamos en el primer video. Yo, discúlpenme que no veo nada porque estoy con toda la luz. Pero tengo como un minuto todavía para dejarlo. Un minuto y medio más lo voy a dejar porque apenas siento un ligerito picor. Luego de esto, yo lo voy a jugar con abundante agua. Y voy a aplicar esta máscara. Que es una máscara de amamelis. Y va a ser desinflamatoria, refrescante. Todas las propiedades que ustedes saben que tiene el amamelis, ¿no? Esta máscara se aplica por 20 minutos. Para eso sí, yo voy a cortar el video. Y capaz que después le vengo con los resultados de todo. La voy a dejar 20 minutos y después se supone que se retira el exceso. Imagino que se retirará solamente con un algodoncito embebido o loción. No, yo ya ahora siento más picor por todos. Los naditos. Acá tengo, perdón que no veo nada, chicas. Porque estoy controlando todo desde el celular. O sea, son 6 minutos 20. O sea, quiere decir que ya no pan. De pan 3 minutos. Lo voy a dejar apelintitas, un poquito más. Y ya lo voy a retirar con abundante agua. Que ya fue suficiente. Luego de esto, como les digo, voy a aplicar una capa fina de esta máscara de amamelis. La voy a dejar actuar por 20 minutos. Y ya veré si la enjuago o si solamente saco el excedente. Pero les vuelvo con otro video. Se los prometo. Y bueno, ya más o menos creo que estamos en hora de ir sacando lo que esté lastido. Voy a desaparecer y a jugar con bastante agua. Siempre cegar. Como que tocando con el agua. Bastante a las zonas donde él se pica, un poquito más. Esto es exactamente insoportable. Pero van a sentir un ligero picor. Va a tener un feeling. Luego de ir posteriores a la vista. No lo van a ver a la piel cayendo. Pero si no van a sentir un poquito en el tacto. Que está aclarando perfectamente. Sentiendo como la piel se calma con el agua. Pronta. Y bueno. Ahí ya tenemos el ácido sin actuar. Ahora seco sin resfriar. Solamente así con toques. Y bueno. Me voy a poner ahora la mascarita de mamérico. Para minimar la piel. Pero la verdad que como ustedes ven. Casi mi colorado me quedó. Que no es una cosa que necesite. Si o si la máscara. Vamos a ver cuando vayamos un día. Un poquito más. Pero la verdad. Se está aclarando perfectamente. Se está. El vez. Lo dejé cinco minutos. Con el ácido glicólico. Siempre es conveniente. Que ustedes sigan las recomendaciones del fabricante. Porque nadie más que el laboratorio. Sabe lo que se recomienda. Para el producto que se hizo. Bueno. Yo ahora. No sé si todavía. Me voy a seguir alcanzando. La memoria. Pero acá ya tengo. La máscara de amor de luz. Abierta. Lo que voy a hacer. Es aplicar. Una fina cápita. Ustedes vieron. Que lo del ácido glicólico. Es muy poquito. Lo que van a usar. Sesión a sesión. Le van a poner. Unas cuantas aplicaciones. En caso. Siempre tienen que ver. Las regulaciones. De cada país. Porque todos los países. Son distintos. Entonces. Para encontrarlo. Más fácil. Pongan. Ácido glicólico. En Google. Y que el nombre. De su país. A ver. Qué es. Lo que recomiendan. Allí. O sea. Dónde lo venden. Si lo venden. Todo eso. No. Porque el ácido glicólico. No es una marca. Es un principio activo. Entonces. Van a encontrar. Varias marcas. Que van a tener. Ácido. O sea. Crema. O lociones. Con ácido glicólico. Bueno. Fíjense. Los porcentajes. Cualquier cosa. Me consultan. Ahora. Me acabo de poner. La máscara. Me la voy a poner. Acá. En la parte de la ojera. Que. Es como que. Necesita descansar. No. Está manchada. Está cansada. No. Y lo voy a dejar actuar. Veinte minutos. Ya les digo. Luego. Si requiere. Que lo enjuague o no. Es muy linda. La máscara. Está. Les cuento. Dentro de veinte minutos. Como me fue. Y bueno. Eso sería. Toda la aplicación. Del ácido glicólico. Para la prueba de alergia. La gente que no sabe. Si es alérgica. Lo recomendable. Es que lo apliquen. En esta zona. Lo dejen actuar. En tiempo. Recomendado. Por el fabricante. En este caso. De tres a cinco minutos. Enjuague. Con bastante agua. Y esperan hasta el otro día. A ver si son alérgicas o no. Pueden ser alérgicas a todo. Y al ácido glicólico o no. Como alérgicas a nada. No. Claro.